Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo, y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada Una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte dos pasos, tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato, y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero Por primera vez no me traigo, no me traigo, no me traigo, no me traigo Ni en ti ni las manos, ni en defensa propia evité la caída Yo que estuve huyendo de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos, y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos, y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura, y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amarte, pero en vez de amores me diste amarguras Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste, montado en su caballo, su perro lo acompaña, rastreando los sembrados Todos se dicen por ahí viene la rascada Lleva patillas, chamarra de vaqueros Tejana negra y pantalón de cuero, con mirada tranquila, buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento que es sagrado, cuando salió de su jacal dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma, y un cobarde mente y sin piedad mató a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo pide al cielo Luego un caballo se aleja relinchando, y allá por la barranca sus pasos se perdieron De aquel traidor a quien buscaba el arracada Lo hallaron muerto, colgado en un potrero Mientras otro hombre, su perro y su caballo, nunca jamás se han visto, perdió su paradero Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Señora de tal Felicito su avaricia He leído la noticia De que se ha casado ya Señora de tal Yo le aplaudo su desplante Porque de mujer galante Pasó a ser de sociedad Señora de tal Con que cuento le ha salido De que forma le ha mentido Para echárselo al moral Señora de tal Reconozco que he perdido Mas no basta un apellido Para ser mujer leal Señora de tal Señora de tal No me vaya a salud No me vaya a saludar Señora de tal Señora de tal Ya se nos pasó la hora Usted debe ser señora Si le queda Si le queda dignidad Señora de tal Señora de tal Por mi parte le prometo Que a mi tumba iré el secreto Que me hiciera tanto mal Señora de tal Usted sabe que la quiero Usted sabe que la quiero Y no está Te vi Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ya me voy para siempre, para nunca volver. El amor que yo quise, no me quiso querer, ya me voy derrotado. Me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigue este dolor, no le sorprenda, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotado, ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigue este dolor, si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotado, ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, muy triste me dejó. ¡Gracias! 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 ¿Y ya pa' qué quiero la tumba, si ya me enterraste en vida? No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. 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 En un instante viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui y que afronté sé como era. Y así logré vivir, pero a mi manera. ¿Por qué sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final a mi manera. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquí. Que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuanto llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Música Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? Que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¡Túmele mi gallo! ¡Joder a Vicente! ¡Cántale bonito! Hoy platiqué con mi gallo Y me dijo tristemente ¿Para qué me cuidaste tanto? Si hoy me lanzas a la muerte ¿Para qué me cuidaste tanto? Si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije, mi amigo Aquí en confianza te digo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaca le dijo Voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también aquel gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar Esos son amigos El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo Me regreso pa' mi tierra Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaca Le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también aquel gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar No se debe traicionar Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ahí estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más esperta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro inicio las pencas a hablar la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella penca te imaginaste que si la veías pa' ti sería como una afrenta se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche no sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombres las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas por nuestros nombres y que a su modo Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas Olvídate de todo Menos de mí Menos de mí Pídete a donde quieras Pero yo voy a mentir Que al fin de tu camino Entenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todo menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá su marcha interminable ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Olvídate de todo menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá su marcha interminable ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Olvídate de todo menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todo menos de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque hace mucho que tu nuestro terminó No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó Sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé No tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Verás de la puerta sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te hiere le declaro mi rencor Y a quien te ama lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que me orgullo mucho más Saber que existe quien te quiera como yo ¡Gracias! 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 Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vivas junto a mí Que a quien te hiere le declaro mi rencor Y a quien te amé, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo del que ocupa mi lugar Porque es más fuerte que me orgullo mucho más Saber que existe quien te quiera como yo ¡Tale! Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver Estar contigo Como estábamos ayer Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdichas? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer 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 Si no te quisiera No andaría siempre de ti platicando Platicando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti pensando Hay amor, hay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Hay amor, hay amor ¿Cómo pido a Dios que no te ame ya tanto? Si no te quisiera No estaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera No me pasaría las horas soñando Hay amor, hay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Hay amor, hay amor ¿Cómo pido a Dios Que no te ame ya tanto? Si no te quisiera No despertaría tan triste llorando Si no te quisiera Yo no pensaría Dedicarte mi canto Hay amor, hay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Hay amor, hay amor ¿Cómo pido a Dios Que no te ame ya tanto? No despertaría tan triste llorando No despertaría tan triste llorando ni cómo habría de acabar. Don Luis Macarena el Coco, villano de Chiconcuac, deshonra de aquel poblado y gallero profesional. Hagan apuestas, señores, que un hombre va a desafiar. Al partido Macarena y a Luis muy en especial, que no respeta ni gallos ni lo que haya que apostar. Tu vida contra mi vida y no te me vas a arrancar. Contesta así Macarena y no te me vas a arrancar. Tu vida contra mi vida y pelea al ángel, que la hay. Cierren las puertas, señores, yo mismo voy a soltar. Y váyanle encendiendo sirios, al que me vino a insultar, un giro patas chorreadas y mi prieto el águila real. Y enmudeció el palenque, cuando un girazo en el redonde, volando a ras del suelo, sin darle tiempo a Don Luis soldar. Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara, y de tierras cuchilladas, la vida le arrebató. Y enmudeció el palenque, cuando el giro enloquecido, remataba Macarena, poniéndose alegre a cantar. Cierren las puertas, señores, cierren las puertas, yo mismo voy a soltar. Y vayanle encendiendo sirios, a ese, a ese que me vino a insultar. Tu giro patas chorreadas, tu giro patas chorreadas, contra mi consentido, el más consentido, mi prieto, el águila real. Y enmudeció el palenque, cuando un girazo en el redonde, volando a ras del suelo, sin darle tiempo a don Luis Soltar. Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara, y de tierras cuchilladas, la vida le arrebató. Y enmudeció el palenque, cuando el giro enloquecido, remataba Macarena, poniéndose alegre a cantar. La vida le arrebató. La vida le arrebató, La vida le arrebató, se le va a quedar en la cara, y de tierras cuchilladas, se le parecen a la cara. En el pecho, se le va a quedar en la cara, y de tierras cuchilladas, Entonces, no solo es nada que차�ire, no solo es nada que afecte, ¿A dónde me trajo el viento? Y no pienso retirarme hasta que logre mi intento Aquí encontré a la mujer que rojo mi pensamiento Aquí la tengo a mi lado Y ahora mismo se lo digo Será mañana o pasado o cuando Dios lo permita Pero por esta les juro tiene que dormir conmigo Con una pena muy grande Que traigo por compañera Andando de feria en feria Pasándola a mi manera Y aunque sea por poco tiempo He de lograr que me quieras Cuando los rayos del sol Me sorprendan en sus brazos Tendrás tu cara morena Toda cubierta de besos Que te dejo de recuerdo Porque yo me voy muy lejos Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del punto de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Sin saber Hasta dónde la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Perfectamente sé Soy mi amor Que nunca Y mi amor Que nunca me querrás Tal vez Tal vez Mañana yo despierte solo Pero por el momento Quiero estar soñando Tú No me despiertes Tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Me gustas completita Tengo que confesarlo Nomás al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme Se me enchina la piel Qué imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero Pareces un lucero Nomás al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena SILIs Y me acordé de ti, llegando al puerto de los suspiros. Se me acabó la prisa de ir a tirar lo que quería. Me fui a pensar en ti, porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía borrar, si era mi vida. Y me acordé de ti, cuánto cuenta me di, cuánta falta me hacías. Y quise perdonar tu tonta vanidad, por lo que te quería. Y me acordé de ti, porque al final me vi, llorando arrepentido. Y desde el puente vi, como el río se fue, mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti, porque cuenta me di, cuánta falta me hacías. Y me acordé de ti, porque al final me vi, llorando arrepentido. Y desde el puente vi, como el río se fue, mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti, y me acordé de ti. Yo quiero saber de ti. Porque ya hace mucho tiempo, de que sucedió el momento que me burlara de ti. Yo quiero saber de ti, porque todavía me acuerdo, de aquel daño tan inmenso que te hiciera aquella tarde, cuando yo te conocí. Yo quiero saber de ti, yo quiero saber de ti. No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver. No te dejo de querer, no te dejo de querer, puedes de comprender, que quiero volver, volver. Yo quiero saber de ti. Saber cómo lo has pasado, cuando te habrán humillado, si te han hecho sufrir. Yo quiero saber de ti. Yo quiero saber de ti. Yo quiero saber de ti. Pa' que recordemos juntos, esos felices minutos que hace apenas unos meses, yo pasara junto a ti. Yo quiero saber de ti. Yo quiero saber de ti. No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver. No te dejo de querer, tú debes de comprender, que quiero volverte a ver.